Muy buenas noches, comenzamos la semana. Señorita Marion, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Sabe qué? Me siento renovada de estar junto a dos personalidades que acaban de volver de vacaciones. We come back, detesanos. Y estamos bañados y limpios. Volvimos, después de nuestra odisea dacariana, de haber estado por tierras peruanas, argentinas y chilenas en el Dakar, volvimos en el día de hoy con Manu. Una vez al año no hace daño, dicen. Un bañito. A nosotros nos hizo muy bien. Sí, muy bien, la verdad es que fue una experiencia espectacular. Usted la pasó bien en su debut. Muy bien, muy bien. Otro que debuta conmigo y la pasa muy bien, le agradezco. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, fue muy además en lo profesional y en toda la cobertura que se hizo en Fox Sport, una excelente experiencia de todo punto de vista. Estoy muy contento, pero esta es nuestra casa. Lo que veo que hizo de tesanos en el Dakar, es no cortarse el pelo y mantenerlo largo como en el Dakar. Me lo corté yo y la verdad es que puedo decir que se me retiro de este ritmo. O si me retiran, que es muy probable en algún momento, me puedo poner una peluquería y... Debo confesar que estábamos en el medio del Dakar, en medio del desierto, no teníamos siquiera un espejo. Y lo veo del señor de tesanos con tijera en mano, tijera desafilada, un desastre, autocortándose. Valiente, muy bien. Y preguntando a mí si la medida era correcta. Podría haberle hecho un destrozo en la cabeza. Pero le tuvo piedad. Los felicito a los dos, por la asesoría y por la habilidad. Ahora, cuando nos íbamos al Dakar, me acuerdo que la noticia con la cual empezábamos y cerrábamos una edición de Central Fox era Juan Ramán Riquelme. Hoy regresamos. Bienvenidos al show de noticias más espectacular de Latinoamérica. Es tiempo de acción. Es tiempo de Central Fox. Pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hoy una edición de Central Fox muy especial, 8 de marzo, el Día de las Mujeres. Nuestro día con una invitada de lujo y por eso hemos decidido tomar el poder. Comenzamos, como cada tarde, con estos títulos. Y además hoy viernes en esta edición súper femenina de Central Fox. Y además en esta edición de Central Fox, a la que estoy invitada y no lo puedo creer. Los 10 mejores goles. Compartimos la clásica y polémica sección de todos los viernes en esta pantalla. ¿Lo logré? ¿Lo logré? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Espectacular. Y le damos las muy buenas tardes nuevamente. Y por supuesto, muchas gracias. Qué invitada, una invitada de lujo, Vivi. Ella es, para quien no te conoce todavía en el continente americano, Milba Castellini es una conductora súper profesional que hace 13 años está en Telefe Noticias, un canal de aire en la Argentina. Ella es una aficionada del deporte. Le gusta mucho el deporte, está algo asustada, pero le digo, no, vení a disfrutar. ¿Ustedes están seguras de lo que hicieron con la invitación? ¿Están muy seguras? Estamos muy contentas. Rescátenme de cualquier lado, ¿eh? No, además, el objetivo hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, Milba, y lo sabe la gente que nos ha acompañado ya en la edición de la mañana, es justamente poner, además de las que somos periodistas habituales de la cadena Fox... Ustedes saben, chicas, de esto, yo no. Claro, pero bueno, otro tipo de periodistas que nos cuenten, que nos den su visión de la mujer y que de alguna manera nos ayuden a acompañar a todo el continente en lo que tiene que ver con una celebración que nos da la sensación muy especial, Milba, ¿o no? Sí, claro que sí. Imagínate que sí, porque es mundial, porque tiene que ver con una reivindicación súper importante, con un hecho que fue muy triste, pero que, bueno, se fue reinventando a lo largo de los años. Es muy simbólico. Yo tengo mis cosas encontradas, mis sentimientos encontrados con el Día de la Mujer en sí mismo, porque por un lado, de a ratos me suena... ¿Comercial? Ese es uno, pero primero como que me parece un tanto discriminador, te diría, ¿sí? No sé si me termina de cerrar. Aunque de los 365 días del año hay uno que es dedicado a nosotras, pero ¿no te parece que también tiene su lado positivo? Sí, totalmente. Y me molesta lo comercial, ¿eh? Tremendamente. Sí, hoy me molesta. Pero no, sí tiene su lado positivo, porque me parece que es como una base permanente de seguir una lucha que en muchos países todavía está pendiente. Claro, yo pensaba eso justamente el otro día, cuando los hombres reniegan y dicen, ah, las mujeres que quieren la igualdad de derechos, ¿por qué tienen que tener un Día de la Mujer? Yo creo que en realidad está buenísimo que haya un día donde al menos, más allá que los 365 días, como se dice, son de la mujer, pero al menos hoy, el mundo se para a pensar, se detiene a ver los derechos de las mujeres, la parte laboral, la parte social, familiar, la violencia de género, se convierten en un tema mundial. Y esto genera que aunque sea uno de los 365 días del año, realmente se reflexiona de otra manera. Porque aparte, insisto, no es la realidad nuestra la que vivimos en nuestros países, es la misma que en otros continentes del mundo, ¿eh? O sea, hay lugares donde realmente hace mucho, mucho falta trabajar todavía por reivindicar. Las diferencias son tremendamente enormes. Pero estamos hablando de niveles de violación, de subordinación, de sometimiento, de malos tratos, de cosas que nosotras, por suerte, ya estamos lejos de ahí, ¿no? Uno dice, las diferencias existen. Sí. Uno es hombre, otro es mujer. Pero está buenísimo que existan las diferencias. Pero no apostamos a la desigualdad. Y aquí en Fox Sports tenemos que decir que nosotros quizás somos con Viviana y con otra gran cantidad de chicas la bandera de esta igualdad de oportunidades. Por eso, Vivi, yo estamos agradecidas de estar desde muy tempranito aquí para compartir todas las ediciones. Y además, Milba, vamos a hablar de deportes con vos. Yo estoy muy loco. Milba es fanática de Unión de Santa Fe. Sí, claro. Y claro, y hace poquito, bueno, estaba feliz. Feliz porque le había ganado después de tantos partidos, había vuelto a ganar. 23 fechas fueron sin ganar, ¿no? 23 fechas y nada menos que ante Boca. Y bueno, sirve para salir, no. Estamos medio a medio. Y todavía Unión tiene que hacer un esfuerzo grande. Y Boca también tiene que hacer un esfuerzo si quiere comenzar a posicionarse en el marco del torneo final de la Argentina. Y ni que hablar a la hora de la Copa Bridgestone Libertadores. Ayer tenía la grana de subirse a la cinta. Fox, tenemos esto. Como siempre, los días mejores. Ah, sí, sí, bienvenidos. Lo dije, es viernes a la noche. Es el Día de la Mujer. Primero salió a mi compañera, Mariam Reimers. ¿Cómo está, comadre? La estable, parte del elenco estable. Y le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros en este día tan especial. A Simena Capristo. Ella es actriz argentina, ya con un vista internacional. Y ni que hablar si hablamos de gente que tiene... Yo le doy la manita. ¿Cómo está? Que vuela de manera internacional como lo es Carolina Duarte. Boxeadora, que cada vez va ascendiendo más. Va pegando cada vez más fuerte. Y la tenemos en el día de hoy. Entrenamos para... Que sea bueno que la tengo en mi costado. Qué suerte. Sí, pero hablamos con Caro, Simena y yo hablamos con Caro, para que cualquier cosa que te portes mal, te sientas acorregada. Te portes mal. No sabes. Nos va a defender a nosotras, hijo. ¿Quién es la que mejor se ha portado en este inicio de programa? No, pero yo con las mujeres me hago amigas, ¿no? Claro. Ah, perfecto. Abajo del ritmo pelea. Atención los cámaras, ¿escucharon? Tenemos una boxeadora cualquiera que sea al vivo. Plano que no querramos... A vos te digo. A vos. ¿Tolo? Sí, a vos. Le digo muy bien, ahí está todo. Plano que no corresponda, aparece Caro en acción. Yo creo que más a uno va a ser con tal de que le pegue, aunque sea que... Y con el nivel que estamos manejando en Central Fox no es para menos, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo estás, Simena? Muy bien. Feliz, recién llegadita de la temporada en Villa Carlos Paz, que realmente en Córdoba nos fue muy, pero muy bien. Ahora con un mes de vacaciones y, bueno, y plantándome para lo que viene, para el año. Así que con muchas cosas nuevas. Bien. Seguimos la gira seguramente del teatro, así que estoy realmente feliz que me hayan invitado. Feliz día, chicas, feliz día a todos realmente. Ella está acostumbrada a estar a la noche trabajando. Sí. Porque trabaja a teatro a la noche, no es que le cuesta, no es que le estamos arruinando hoy día a mes. No, estoy fresquita, fresquita. Vos me llegás a llamar para que venga a las 8 de la mañana y creo que me muero. Por eso te seleccionamos a la noche. A diferencia de Caro, ¿no? Que me imagino que es más madrugadora y que está acostumbrada a un horario de entrenamiento riguroso. Sí, a la mañana entrenamos, bueno, la parte física. Igual yo todavía no empecé el entrenamiento fuerte, así que estoy tranquila y disfrutando también. Venimos de trabajar en Miramar, hicimos un parador de boxeo durante toda la temporada y ahora estamos un poco descansando, volviendo a ponernos en ritmo, pero de a poquito. Ya nos vas a contar más de lo que vas a hacer. Claro. Estamos en un canal de deportes, nos interesa lo que vas a hacer. Caro, nos interesa esto. A cualquiera que esté, no es tan utilísimo a satelital, señoras, señor, esto es Fox Sport, somos mujeres, no vamos a dar la receta de bicocchuelo, aunque a mí me vendría muy bien, porque no tengo ni idea de cómo se hace, así que si alguna de ustedes puede aportar. Yo de bicocchuelo no, pero la receta de un poco de vaca mole. La receta de un tortazo te puedo dar. Ay, Dios, no, por favor. Mientras que no lo experimente conmigo, está permitido que las mujeres que, digamos, no nos dedicamos, digamos, al periodismo deportivo, podamos hablar de fútbol, ¿no? No, porque no, yo lo voy a hacer desde mi lado, desde espectadora, desde una mujer que ha ido muchos años a la cancha, una fanática de un club que hoy no nos va muy bien, pero ya vamos a repuntar. Y soy bostera, ¿qué voy a hacer? Y ojo que podemos empezar hablando de boca y de la torta, porque hay una combinación entre las tortas y boca, o en el día de hoy. Y el presidente que se hizo medio cocinero, el día de hoy también, ¿no? Por supuesto, porque como fue el día de la mujer, en la boca, lo que hicieron desde la institución Seneise, es un día de cocina, estuvo Martíñano Molina, es un cocinero muy conocido en la Argentina, este día allí estuvieron contribuyendo fundamentalmente el presidente Seneise, yo voy a esperar las indicaciones del productor, ¿por qué? Porque comenzó la quinta fecha, además del torneo final en la Argentina, perdió Bélez ante Belgrano, ganó el equipo cordobés sobre la... En el Día Internacional de la Mujer, a través de la Central Fox, un saludo paterno desde Bolivia, para todas las demás del continente, Alexia Viruez, Miss Bolivia 2002. Es importante, claro, hace una hora que estamos explicando... Pero los hombres quieren ver mujeres, pero también quieren saber... Quieren verse de fútbol, claro. Bueno, ha quedado... Aprendió cómo es el descenso, aprendió cómo es el descenso, los tres últimos se descienden, pero falta, faltan, van cuatro fechas, este es el torneo final, cuando finalice el mismo, vamos a saber quién es... Se puede revertir la situación tranquilamente. Hay equipos más complicados que otros, pero todo es posible, todavía los números dicen que los últimos pueden llegar a revertir la situación. En esto de presentar a mujeres importantes, mujeres que nos representan, y tanto Caro como Jime, que se van adentrando en la presentación de noticias... Bueno, a mí me toca por presentar una mujer muy, pero muy importante, vamos para Paraguay, voy a presentar la nota con Mechi Barrio Canal, así que bueno, la nota, por favor. Muy bien. Gracias por todos los saludos. Qué bien, ¿eh? Insisto, no se equivocó de canal, somos cuatro mujeres, no todas del mundo del deporte, bueno, ella sí es boxeadora, no es del mundo del fútbol, tenemos una actriz por otro lado, lo que pasa es que es el día de la mujer, entonces lo estamos hablando de una manera diferente. Finalmente, yo tuve mis cuestionamientos, debo confesarlo, porque cuando a mí me dijeron vamos a trabajar cuatro mujeres, yo dije, es el día de la mujer, ¿por qué no me regalan un día de spa en vez de hacernos trabajar a las cuatro? ¿Qué te regaló la producción? Nada. ¿Cómo nada? Lo único que me regala es comida desde que llegué. ¿Cómo? O sea, no. ¿Dónde la guarda, oiga? No mientas. Que le agradezco, porque la verdad soy de buen comer, le agradezco enormemente la cantidad de sándwiches y masas finas que están corriendo por el lugar. Estaba muy rica. Pero no me han regalado nada más que las ganas de hacerme trabajar más. Por eso este noticiero me lo tomo con total relajo. ¿Sabe qué pasa? Que la producción de Fox es una producción muy estudiada. Y no voy a decir por qué. Rescato algo, ¿le puedo decir? Dígame. Yo le dije que tenía un problema que tal vez todas mujeres acá me lo podían solucionar, porque yo dije, bueno, ¿viste que siempre te mandan a, bueno, hoy me voy con la receta del bizcochuelo? Eso lo voy. Obvio. Prometo hacerlo. Pero demuéstrenlo a quien. ¿A quién la bizcochuela lo tenemos? ¿Te puedo dar una chocotorta? ¿Te has chocotorta? Bueno, pero yo voy por lo salado. Lo mío no es lo dulce. Entonces, ¿receta de qué me puedo llevar? Y te puedo dar un pollo al horno. Un pollo al horno. Algo. Y caro, ¿qué receta puede salir? Yo hago comida turca. ¡Ay, qué bueno! Nos sorprendió. Ojo ahí. Obviamente me la podés ir. No, y comidas hacerme un montón. Yo tuve restaurante antes de hacer boxeo. Ojo ahí. Y es un restaurante italiano, así que, bueno. ¿Y cómo te decidiste el restaurante pasar al boxeo? No sé, todavía me lo estoy preguntando. Pero era complementario. Fuiste siempre boxeadora. No, sí, siempre fui pasando al boxeo de a poquito y hasta que, bueno, gané el título mundial en el 2010 y dejé el restaurante. Tuve la concesión del Valdidas del Sur cinco años. ¡Ay, es verdad! Me habrás visto ahí para mi hermana, mi mamá. Por supuesto, claro. Pero yo iba muy poquito y, bueno, empecé como a... Primero gané el título sudamericano, después gané el título mundial y después, bueno, ya me dediqué al boxeo y mi papá sigue teniendo el restaurante que está enfrente. Bien que hiciste, porque bien que te va. ¿Cómo sigue tu año? Va, ¿cómo empieza tu año? Pues esto recién empieza, Karol. Mirá, no tengo idea, porque vengo de una pelea muy importante que fue en diciembre que... Hay goles muy buenos y todos ellos, los días mejores de la semana, nosotros los presentamos los días viernes en el siguiente compilado. Polenio. Siempre. Este segmento es presentado por Nissan. Innovation that excites. Y estos son, sí, 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 los de los mejores goles de la semana en el mundo. ¿Qué pasa con ustedes, Marion Breimer? Aquí vamos a poder ver verdaderamente cuál es el nivel de amaño que hay en esta sección, ¿eh? Marcelo Salayeta, la idea es que los días sean golazos, lo que pasa que a veces diferimos con nuestra producción. No, pero un golazo. Peñarocin puso 2 a 0 ante River como visitante. Es un tanto muy importante. No coma ansias que vamos en el décimo puesto. River de Uruguay, no se ponga así porque la veo capristo y está cerrada en River de Uruguay. Puesto número 9. ¿Se lo digo? Obviamente. Marlon Fernández, del Deportivo Lara de Venezuela, en la igualada, 2 a 2 entre Olimpia y este equipo. Por eso le digo, no coma ansias. Tampoco es un gol que decís, uy, qué gol. No, chicas, va al ángulo, arriba, preciso. Para un 9 está. Pueden opinar abajo de todos, ¿eh? Bien, llegamos al puesto número 8. Ogenzi Onasi, el nigeriano. Miren lo que hace, se escapa, se escapa, se escapa. Es un excelente gol. Un animal. Dejó a todos atrás. ¿Cuántos eran? 4, 5, 6, 7 que aparecían. 8 para cerrarlos. A todos los dejó atrás. Es un excelente gol. Tal vez pudo haber estado más arriba. A ver, vamos a ver qué hizo Carlos Saucedo de San José de Bolivia. Por la Copa Bridgestone Libertadores. Ahí estaba, se quita uno, aguanta, el compañero el pase. Uy, gran técnica individual, gran manera para encontrar el tiempo, el momento justo. Buen compañero, porque podía haber sido un morfón, ¿eh? Ah, ya ves, fue un buen compañero. Se la pasó, tú, gol. Lo traducimos para todo el continente. Morfón dice C de aquella persona que no pasa el balón cuando un compañero está mejor ubicado. Eso quiere decir. Perfecto. Uy, qué hizo, qué hizo, qué hizo. ¿Qué puesto estamos? En el 6, Alina. Muy bien, Carlos Tevez. Qué onda. Jugador del Manchester City, el delantero argentino. Mirá lo que hacía. Carlos Tevez. Golazo. Muy bien. La recupera. Corre. El pase. Carlos Tevez anotó el único tanto del partido en la victoria ante Manchester City sobre Aston Villa por la Bargers Premier League de Inglaterra. Recibe Tevez. Es excelente lo llamaba Esby Lapache para el puesto número 6. Me gustó mucho. Ojo, ojo, a ver. Quiero ver qué opina Carolina de este gol. El número 5. El pase de espaldas, cuasi como un sombrerito. La tomó de primera además. Miren cómo la levantó. Excelente. Y se la da así a Freddy Varello del Olimpia. ¿Qué le pareció? Mucha tranquilidad del jugador, ¿no? Con mucha tranquilidad, con mucha calma. A veces las mejores jugadas salen así, ¿no? Con torneida. Llegamos al puesto número 4. Este es Wayne Rooney, un histórico del Manchester United. Golazo. Golazo. Zapatazo. El de Wayne Rooney. Desde, ¿cuántos metros? 32 metros. Ya le digo. 32 metros. Lo estoy viendo en este instante. Excelente lo que hace Wayne Rooney. Anda a agarrarla. Imposible. Me encantó el puesto número 4. A ver, le digo la 3. Este fue un gol fundamental. Me gustó más el de Wayne Rooney. Luka Modric. Me gustó más el de Rooney. Ahora viene, es que ese es el punto. Se toma en cuenta el contexto. Este partido. Yo estoy ganando. Frente al Manchester United. Estoy ganando goles. La UEFA Champions League. El Real Madrid que ya no puede hacer nada por ganar la liga en España y que está avanzando o no. Me gustó más el de... Este es un fomolazo, obviamente. No estoy mereciendo lo de Modric, pero me gustó más el de Wayne Rooney. Jackson, el jugador de Sao Paulo de Brasil. Ya ve, por eso le decía que no ponía ansias. No, no, no. Ve, ahí está el amaño. No, no. Ahí está el amaño. Es un excelente gol. Hubiesen puesto en el puesto número 6, chicos. Sí, pero no es para estar entre los primeros. No, no. No estoy de acuerdo con la producción. Este no se subía al podio. Fue mejor el de Modric. Fue mejor el de Modric. A ver el puesto número 1. Y a ver cuál es. El puesto número 2 no coincidimos ninguna de las cuatro. No. ¿Sí? Está claro. Está bajando en este momento caro. ¿A boxear a quién? ¿A Juan Cruz Rea? ¿Cuál que lo hizo? Va a recibir una golpiza. Y este es el puesto número 1. Fue un golazo. Sin Chikagawa. ¿Ese lo pasó por entre medio de las piernas al arquero? El jugador de Manchester United. Mire lo que hace. El japonés. Ah, no. Por arriba está. Mire, 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 mire. Pero qué gran triangulación, ¿no? Gran. ¡Uf! Ese es muy parecido a los goles de Messi, ¿no? Muy parecido a los goles de Messi. Bueno. Este segmento fue presentado por Nissan. Innovation that excites. En el Día Internacional de la Mujer, a través de la Central Fox, un saludo fraterno desde Bolivia para todas las demás del continente. Alexia Viruez, Miss Bolivia 2002. Todos los viernes vamos a compartir el segmento denominado Yo Soy Fútbol, la sección que muestra los momentos más emotivos de la semana en la Copa Bridgestone Libertadores y que queremos que queden grabados en sus retinas. Al centro atrás, Marino, Marino. Feliz de estar acá. Su celular está en llamas. Mi celular está en llamas, pero no pensé que iba a ser para tanto. Pero bueno. Yo creo que hay movimientos. No, no. Está perfecto. Nunca subestime el poder de la Central Fox. Yo creo que hay movimientos abajo en la producción y Wallis of Brian y J. Buscarga están cada vez más cerca de la cornisa. Están ardiendo ya. Sí, sí, sí. Temen por no tener un retorno. Y bueno, ahora sí vamos a preguntarnos dónde está Wallis, ¿no? ¿Dónde está Wallis? Sin él. ¿Conoce a Walter Safarian? No, no tengo el placer. Sí, lo he visto alguna vez, pero no. ¿Conocés a Walter Safarian? No, pero es turco de apellido, por favor. Ale, ¿podés hacer una comidita? Una comidita turca. Si no se enojan, muchachos, acá tu novio. No, no, pero para compartir una comida no hay problema. Desde que tu novio presentamos oficialmente, dijimos, no es el guardaespaldas, el que está acá detrás de cámara, ya lo vamos a mostrar, es el novio. La cámara automáticamente se ha limitado un poco en tus planos con las piernas. No tengan miedos, chicos. No tengan miedos. Prometemos, al pedido del público, lo podrán hacer vía Twitter, desfiles de las chicas, de ellas. Obviamente, usted sabe que yo no desfilo por contrato. Usted debería desfilar con ese lomo que tiene. No, 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 yo no desfilo por contrato porque yo tengo un contrato que indica que yo puedo pasar a desfilar si supero el millón de Twitters pidiéndolo. Y bueno, pero... Si Siemen Chup pidió 200, es un problema de la autoestima de Siemen Chup. Esa quiere un millón. No es un problema mío. Y ya está. Cada uno se... Me parece que es más. El año pasado llegaba a 999.990. Se terminó el año y hubo un reseteo y estamos volviendo a sumar. Está bien. Por ahora no me he postulado. Pero ustedes sí van a desfilar. No sabemos caro. Estamos negociando la cantidad de... Estamos negociando con la esquina. Con la esquina está negociando. Por lo pronto Luzka se presentó en otras que lo hace muy bien. Bueno, la vamos a ver a Claudia Palacios que es periodista de Radio Caracol. Una de mis favoritas en la tele. Me gusta mucho su trabajo. Y la tenemos nuevamente en la pantalla de Fox. Yo creo que esto ha servido a través de los años para ir visibilizando las demandas de igualdad que las mujeres... a las que las mujeres aspiramos. Y yo creo que cumple su propósito. Es decir, a través de establecer un día anual de cualquier tema, pues lo que se logra es poner los temas que hay que solucionar sobre la agenda en el caso de las mujeres, pues ha habido años en que es el tema del maltrato contra la mujer, la desigualdad para acceder a los cargos políticos, para acceder a los puestos de poder en las empresas. Así que yo creo que es importante por eso, porque ayuda a ir logrando esas conquistas, esas metas que las mujeres hemos tenido desde hace muchísimos años. ¿Qué es lo más bonito de ser mujer? Pues yo creo que todo. A mí me encanta ser mujer, me encanta la feminidad, me encanta la posibilidad que al menos desde mi carrera de periodista tengo como mujer, porque es un espacio creo que conquistado por mujeres. Entonces yo siempre me he sentido muy bien valorada en mi trabajo y eso pues es muy interesante y creo que eso me lo ha dado en parte el hecho de ser mujer. Hay una admiración que se genera alrededor de las mujeres que podemos combinar los diferentes roles, madre, trabajadora, esposa, y eso digamos que facilita un poco también las cosas en el trabajo, porque cuando los jefes o los compañeros ven que uno se esfuerza por hacer todo bien, pues se genera un buen ambiente alrededor de uno. Hay muchas cosas muy positivas de ser mujer. A las chicas, queda mal que yo lo diga, pero para una flor, otra flor, como dicen ellos, como no hay un hombre, me hago cargo de decir lo que han dicho en el Día de la Mujer. Gracias a la producción, porque la verdad se portaron con las flores y con el... Agradezcale a la mejor flor y además a Oscar de las Buenas Artes, que nos ha dado todo el catering, que vamos a seguir disfrutando porque hay más. Nos quedamos acá toda la noche sin parar porque es viernes. Toda la noche, 24 por 24. ¿Pero vos te crees que esto se termina acá? Sí, yo pensé que no. Acá, esto estalla, se abre eso. Estamos empezando apenas. Y es un boliche encubierto que tenemos los viernes a la noche, que disfrutamos generalmente todos. ¿Podemos invitar gente? Ya reveló el secreto. Bueno, pero está bien. Para nuestras amigas está bien. Es un día especial. Son todos hombres, nosotros, más el novio de Caro, que me parece... Que se va, que se está yendo en este momento. Se está yendo en este momento o lo están yendo en este momento. Le había sonado la alarma al auto, ¿no? Decía por ahí. Hicieron todo. Le hicieron sonar la alarma, lo mandaron a buscar, le inventaron cualquier cosa y el chico se quedó fiel y firme para defender a su novio. Lo bien que haces. No, él... Lo bien que haces. Igual ella se debe defender. Y el tuyo está diciendo bien, él me cuida igual, pero a mí me regaló algo re lindo. No puedo contar qué es, pero me regaló algo que no me esperaba. Ah, muy bien. Esos son hombres, vamos todavía. Bueno, entonces quedate, Sonzo, dale. Quedate. Está muy bien, quedate porque estuviste bien. Fue el único, es la única que recibió regalo. ¿A usted lo regalaron algo? Todavía no. ¿A vos te regalaron algo? No, yo tengo un problema. Mi cumpleaños fue hace poco, digamos. No, dos regalos. Entonces por eso es como que dos regalos, ¿están poco tiempo o no? Es como el que, si sos madre y tu cumpleaños es el día de la madre, son dos regalos. Yo prefiero que me den amor igual, antes del regalo. Mi regalo no me interesa, estoy como más allá. Perfecto. Bueno, yo me llevo el ramo de flores de la producción, que le agradezco. ¿Y al día que le regalaron? Sí, me da tu ramo, sé que no lo querés. Sí, por supuesto, te lo doy. ¿Para tu mamá? Sí, para mi mamá, para mi suegra. Perfecto, nos llevamos. Chicas, muchas gracias. Bueno, la pasaste bien, Jimé. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar acá con unas mujeres grandes como ustedes, divinas, y con todas las mujeres que hemos visto en la pantalla de Fox. Así que feliz de que me hayan invitado. Gracias por haber venido. Sabemos que vas a seguir con tu gira de teatro. Voy a seguir con el teatro y tengo algún proyecto ahí para hacer en Telefe, que bueno, que estoy definiéndolo hasta... Yo sé que a usted también la han llamado para hacer ese proyecto. Pero bueno, yo no sé si me voy a animar. Capaz que terminamos compañeras en algún momento. En este momento me están echando de Fox. Pero no importa. No, 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 no. Lo vamos a arreglar, me tiraré de cabeza del trampolín y le quedaré todas las cosas. Y agradecerle a Caro, por supuesto, a Javier primero, ¿no?, que aguantó. Y Caro, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, la pasé muy bien. Le mando un beso al Chapa, que es un gran amigo de acá del canal. Y bueno, un beso a todas las mujeres, que siempre digo que hay que ir para adelante, hay que mirar un objetivo y seguir hasta ahí sin parar. Y bueno, hoy por hoy las mujeres nos ganamos un lugar que es muy importante a nivel mundial. Y lo veremos en la UFC pronto. Claro. Acordate lo que te digo, yo soy tu cópola UFC femenina. Sos mi cópola, ya está. Es la aposta, empecé a entrenar para eso. Prime Time en Fox para toda América. Yo sé lo que te digo. Muy bien. Además acá tenemos para eso. Sí, sí, sí. Un verdadero placer. Gracias a todos por habernos acompañado en este programa especial del Día de la Mujer. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nos divertimos, era la idea. Nos vamos a despedir con los títulos, como es habitual. Pero cuando retornamos bajo la sombra, vamos a tener a las chicas desfilando. Sí, como corresponde. Porque no se pueden ir sin desfilar. Buen fin de semana para todos. Gracias por habernos acompañado. Besos. Gracias.